Esta es la historia de Vicente, el manadero de caeta de toda vida. Todo el mundo lo llamamos el Maca, el bueno que era. Y decíamos así, y un, y dos, y un, dos, one, two, three, four. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!